salmo 94 93 el dios de justicia dios de la venganza ya ve dios de la venganza aparece levántate juez de la tierra de su merecido a los soberbios hasta cuándo los malvados ya ve hasta cuándo triunfarán los malvados cacarean diciendo insolencia se pavonean todos los malhechores aplastan a tu pueblo ya ve humillan a tu heredad matan al forastero y a la viuda asesinan al huérfano dicen ya ve no lo ve no lo advierte el dios de jacob comprendan estúpidos del pueblo insensatos cuando entenderán el que implantó la oreja no va a oír el que formó los ojos no ha de ver el que corrige a los pueblos no ha de castigar el que enseña a los hombres no conocerá ya ve conoce los pensamientos del hombre sabe que sólo son un soplo feliz el hombre a quien educas ya ve aquel a quien instruyes en tu ley para aliviarlo tras los días amargos mientras se cava la fosa para el malvado pues ya ve no dejará a su pueblo no abandonará a su heredad al justo se le devolverá su derecho tendrán buen fin los rectos de corazón quien se alzará a mi favor contra el malvado quien estará a mi favor contra el malhechor si ya ve no viniera en mi ayuda pronto habitaría en el silencio cuando digo vacila mi pie tu amor ya ve me sostiene en el colmo de mis cuitas interiores tus consuelos me confortan por dentro estás aliado a un tribunal de perdición que eleva la tiranía a rango de la ley atropellan la vida del justo condenan vidas inocentes pero ya ves mi baluarte mi dios mi roca de refugio les pagará con su propia maldad los aniquilará por su malicia los aniquilará ya ve nuestro dios adiós 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 Gracias.